Lo que ayer se vio en el municipal de Linarejos clama al cielo. De este torremolino se podía esperar todo, después de lo que vimos en el pozuelo en la primera vuelta, pero no que llegara a dar la imagen que dio. Algunos jugadores, respaldados por su técnico que en ningún momento recriminó su comportamiento, tuvieron una actitud barriobajera y pandillera con los azulillos y con la afición linarense. Menos mal que el árbitro casi lo vio todo y expulsó a dos de ellos, otros se le escaparon. No debería estar representado una ciudad como torremolinos por un equipo como este, que por donde va deja huella. Por cierto, aún no sabemos qué pretendió el delegado del equipo dando la lista de jugadores con todos los números cambiados con respecto a los que llevaban en el campo y dificultando así la labor de los medios de comunicación que cubríamos el partido. Si era por nosotros, lo mismo nos daba. Y si era para que el técnico local no los identificara, la jugada le salió mal, porque al final se llevaron una manita. Con todo esto es normal que el técnico Carlos Herrera no quisiera pasar por la sala de prensa al final del choque porque sabía lo que le esperaba. ¿Qué explicaciones iba a dar sobre lo ocurrido? Seguramente, ante sus directivos, habrá argumentado a su manera que su equipo salió goleado porque el árbitro le robó el partido, que la afición de Linares se portó mal y que su equipo en todo momento quiso jugar al fútbol y dio muy buena imagen. Claro, si llega a comparecer en rueda de prensa, hubiese tenido que decir la verdad y entonces no puede ir con el cuento a los suyos. Una vergüenza. El partido era muy importante porque, si los puntos se quedaban en casa, como así ocurrió, el Linares dejaría a los costasoleños a siete puntos y si se les ganaba, por más de tres goles, como también ocurrió, el gol a verar supondría un punto más. Torres planteó el partido como viene haciéndolo habitualmente en casa y con la advertencia a sus hombres de que no entraran a las provocaciones de los rivales. Bueno, yo trato de preparar a mi equipo para todo lo que se puede encontrar en un terreno de juego. Era una de las cosas que podía ocurrir, que ellos tosen al límite. ¿Pero incluso lo habías planteado que el torremolino viniera con esa actitud? Bueno, hemos trabajado durante la semana cosas que pudieron ocurrir. Algunas no ocurrían, otras no. Pero bueno, yo no quiero entrar en polémica ni valorar. Yo me centro en mi equipo. Antes de cumplirse los dos minutos de juego, Frank Carles prueba desde lejos, no ataja el portero y Chendo no llega. Un minuto después, a este centro, desde la derecha, tampoco llega Chendo. A los cinco minutos, el torremolino se iba a quedar con un hombre menos. La falta es de Pinto a Sisku. Aparece Kamal y escupe al jugador caído en el suelo. El árbitro está cerca, pero no lo ve. Y es el asistente quien se lo dice. Roja directa para Kamal. A los doce minutos, Vera García anula este gol legal a Linares por fuera de juego de Chendo. Observen cómo en la repetición se ve como cuando Chico remata Chendo está en posición correcta. Aquí falló el colegiado. Hubo un hombre en el Linares que destacó por encima de los demás y ese fue Sisku. Mete balón aquí a Frank que remata al lateral de la red. Al filo de la media hora los visitantes reclamarían penalti por esta caída de Quique ante Oscar Benito. La repetición demuestra que el portero azulillo no toca el pie del jugador. Las ocasiones las criaba el Linares, como esta en la que Chendo toca un balón dividido y Rubio golea alto. A los 35 otra jugada de Sisku que pasa a Luque. Este centra y Frank cabecea a la cepa del poste. A los 41 minutos llegaría la segunda expulsión en el Torremolinos. Pinto hace esta entrada terrorífica a David Ruz por la que el árbitro le muestra roja directa. Y aquí es donde el Torremolinos pierde definitivamente los papeles. Encarándose sus jugadores con los de casa y comiéndose literalmente al colegiado. Sí, porque es muy difícil tener que aguantar ciertas cosas, alguna entrada fuerte. Que luego, por mismo jugador, después de hacer la entrada a David Ruz de roja directa, si lo pilla, pues ya estamos ahora mismo en el hospital y operándolo de urgencia. Porque la entrada ha sido terrorífica. Luego, una vez que en frío, pues el mismo en el descanso me ha dicho que le pidiese perdón al jugador por lo que había hecho. Pero ya había ocurrido, ¿no? Y sí es cierto que hay que tenerlo atento y alerta porque en cualquier jugada cualquiera pierde los nervios y entonces la fuerza se puede igualar. Y lo que yo no quería, pues caer en el mismo error que ya habían caído. En medio de la tangana, incluso el capitán Idris hizo un amago de querer llevarse a sus hombres del partido. Entre unas cosas y otras, el jugador expulsado tardó cuatro minutos en abandonar el campo. Hemos salido los dos equipos con once, más cinco cambios. Y si ellos no han terminado con once, han terminado con dos menos, pues hay un árbitro que para eso está, para aplicar el reglamento. Y lo que yo puedo preocupar es de mi equipo, de intentar que haga las cosas como a mí me gustan. Y ya está. El partido transcurrió así, contento por los tres puntos, por la victoria. Pero bueno, es que me veo, no sé, un poco como pillado por la situación y demás. Pero ya te digo que nunca me había pasado porque es un partido rarísimo, rarísimo, rarísimo. Sabíamos que podía ocurrir, ocurrió. Y bueno, ya te digo, contento y felicitar a mi equipo. Hemos terminado once por los tres puntos y seguimos una semana más ahí en la cabeza. Sin goles se llegó al descanso. El Torremolinos, practicando el antifútbol, había salvado los primeros 45 minutos. Pero en la reanudación ya nada les valió. Tres después de sacar de centro, Otelo trata de despejar y Alfonso toca claramente el balón con la mano. Penalti, claro, que se encarga de transformar Chico, subiendo el primer gol al marcador. El Torremolinos jugaba a destruir y no llegaba a las inmediaciones del área local. Otra ocasión, Siscu saca la falta. El balón queda suelto y Chendo lo manda a las nubes. Otra vez Siscu en el 64, asiste a Chendo que la para y se anticipa a Ávila. En el 69 llegó el segundo. Un gol que puso al público en pie. Frank Carles, desde los 30 metros, engancha a este zapatazo que manda el balón a la escuadra. La rebota dentro y sale despedido. Un golazo que por los gestos de su autor ni él mismo creía haber marcado. Y dos minutos después, el tercero. Álvaro deja sentado al defensa con este detalle técnico pasa a Chendo. Este la pone a Frank Carles que vuelve a marcar. El Torremolinos estaba aún más roto. A merced de los linarenses y algunos jugadores, aún con muestras que dar de su talla deportiva. Como Otelo. Fíjense en los gestos obscenos que hace el jugador a la grada cuando es sustituido. Y después, ya en la banda, en sus labios se puede leer otro insulto al público. Y su entrenador cerca tan orgulloso. Lamentable. El Linares por su parte respondía con juego. Y el público con olés. Que humillaban aún más a los verdiblancos. Otra jugada de Sisku. Se va de varios. Aleja a Corpas que recorta y dispara ajustado al palo. Después sería Frank Carles. Quien casi consigue el cuarto con este balón colgado al área que se traga a Ávila y da en el poste. La única vez que remató en todo el partido el Torremolinos fue esta. Carlitos. Lo hace y se luce Óscar Benito. También en el Linares hubo un expulsado. El delegado de campo, Jaime Parejo. A quien el árbitro ya había advertido antes que desde la grada se había lanzado un balón al campo durante el juego. Y a la segunda lo expulsó. Con el consiguiente enfado de Jaime. Que es quien menos culpa tenía. En el minuto 80 vino el cuarto gol. Frank Carles despeja desde su propio campo. Corpas prolonga de cabeza y Ángel se va por velocidad para batir a Ávila. Un minuto después, Luque roba un balón. Se va hacia la puerta y su remate lo resuelve Ávila en los tiempos. El público pedía la manita y el Linares le concedió el deseo. Siscu se mete en el área y Zamorano le derriba. Penalte y claro. El propio Siscu convierte en el quinto de la tarde. Al final 5 a 0 y el Torremolinos a 7 puntos. Es una de las opciones porque tiene mucho mejor equipo del que hoy ha podido aparentar. Para mí han tirado el partido. Algunos jugadores han equivocado, han pagado por ello. Y por fortuna para nosotros había un árbitro que ha aplicado el reglamento como Dios manda. A lo mejor en otro campo hubiese sido más complicado llevarlo a cabo. Pero yo me tengo que centrar en mi equipo porque he intentado hacer las cosas bien, corregir las cosas que se han hecho regular y seguir sumando las cosas que se han hecho bien para que se vuelvan a repetir el próximo partido. El próximo compromiso de los azulillos será en el reformado estadio de San Miguel de Úbeda el próximo domingo a las 12 del mediodía. La clasificación del trofeo a la regularidad que otorga la redacción deportiva de Televisión Linares con el patrocinio de joyería y relojería Quiñonero. Sigue encabezada por Rubio con 90 puntos. Le sigue Franco con 86, tercero Chico con 83 puntos. Estos fueron los resultados de la vigésimo segunda jornada en el grupo 3 de la primera división andaluza. Linares Deportivo 5, Torremolinos 0, Churriana 3, Atlético In 0, Baeza 0, Atlético Benamiel 1, Club Deportivo Rincón 3, Atlético Marbelli 2, Villa Carrillo 3, Dos Hermanas San Andrés 1, Carolinense 2, Alameda 1, Malaca 1, Barrio Nuestra Señora de los Remedios 2, Alaurino 2, Úbeda Viva 1 y Real Jaén B 2, Fuenjirola 3. El Linares Deportivo Líder con 55 puntos. Segundo es el Villacarrillo con 51, tercero Dos Hermanas San Andrés con 50 puntos. Cuarto el Torremolinos con 48, quinto Atlético In 43 puntos. Sexto Alaurino con 40, séptimo Fuenjirola con 32, octavo Atlético Benamiel con 31 puntos. Noveno Carolinense también 31 puntos. Décimo Churriana con 29, un décimo Úbeda Viva con 28 puntos. Duodécimo Club Deportivo Rincón con 27, décimo tercero Alameda con 23 puntos. Décimo cuarto Baeza con 18 y en zona de descenso directo. Décimo quinto Real Jaén B con 17, décimo sexto Atlético Malbelli con 14. Penúltimo décimo séptimo Barrio Nuestra Señora de los Remedios con 13 puntos. Y cierra la tabla, décimo octavo, el Farolillo Rojo Malaca con 10 puntos. Partidos de la próxima jornada será la vigésimo tercera. A las 12 del mediodía en el nuevo Estadio San Miguel de Úbeda, Úbeda Viva, Linares Deportivo. El resto de emparejamientos Fuenjirola Churriana, Atlético In Baeza, Atlético Benamiel Club Deportivo Rincón, Atlético Marbelli Villa Carrillo, Dos Hermanas San Andrés Carolinense, Alameda Malaca, Barrio Nuestra Señora de los Remedios a Laurino y Torremolinos Real Jaén B.